Continuamos con Entre Hechizos y Colmillos Dos noches después se llevó a cabo la celebración del nombramiento de Patricio Vega como caballero. Lo vistieron con el característico uniforme azul y lo hicieron caminar por la alfombra desde las afueras hasta el palacio. Las cornetas dieron inicio a la marcha. La percusión sincronizaba al ritmo del paso del muchacho, quien tímidamente saludaba a las personas. Cuando entró a la sala, vio a la princesa Maya vestida de blanco como un cisne. Sostenía en sus manos una pequeña vasija que contenía un aceite especial con el cual el padre Francisco lo ungió para el ritual de iniciación. Alicia le pasó la espada al rey para nombrarlo caballero. La lluvia de aplausos no se hizo esperar. Finalmente, Patricio Vega fue aceptado en el reino. Hicieron banquete y un baile en el que le permitieron al nuevo miembro bailar con la princesa. Estaba preocupada por vosotros. Me alegra que todo salió bien. ¿Sabes, Maya? Hice todo esto pensando en ti. Los dos siguieron el ritmo del baile, mientras Alicia sonreía de ver la cara del rey Luciano y el portugués. Selena también se dio cuenta, pero trataba de evitar comentarios. Alicia, ¿quieres bailar conmigo? Preguntó Joséías y ella no se negó. No hace mucho celebramos su paso de infanta a princesa y ahora mírala. ¡Es toda una señorita! Dijo el rey. ¡Luciano! ¡Te veo celoso! Dijo Selena. Pronto veré casados a ese par. No digas nada, madre prematura. Observa bien. El rey apuntó con la mirada a Santiago, que estaba hablando con Marietta. En unos años quizás la vuelvan abuela. Es la primera vez que veo una abuela que aparenta a unos 16 años. No lo creo. El pobre muchacho no sabe de su pasado. Y viendo el carácter de ese joven y en lo que me has contado, presiento que la abandonará. Pero esto es un lugar libre. Aquí nadie la juzgará por ello. No todos piensan igual. Hay costumbres que están muy marcadas en el reino. Pobre niña. Ojalá el joven la acepte o encuentre a alguien. Mientras eso pasa, yo la apoyaré. Corrección. La apoyaremos. Y ahora que todo está bien, debo decir algo importante. El rey aplaudió. Y la música se detuvo. Atención. El rey quiere decir unas palabras. Dijo el portugués. Señores. No había tenido la oportunidad de presentarles a alguien. Dijo Luciano, haciendo un ademán con la cabeza para llamar a Marietta. Ella tímidamente se hizo al lado del rey. Les presento a Marietta Maguesi. Esta joven es la protegida e hija de Selena. Así que, por favor, les pido que la respeten como una más de nuestra corte. Ella será la pintora de este lugar. Y también será mi hija. Y también será mi hija. Chasqueó los dedos y Marietta entendió el mensaje, ya que unas horas antes de la ceremonia, el rey le entregó una caja color azul oscuro decorada con pequeñas estrellas de diamante y un murciélago sosteniendo una luna. Ella sacó la cajita de su vestido para entregársela al rey. Selena. Ahora que tenemos una hija, dijo el rey arrodillándose y abriendo la caja cuyo contenido era un anillo con una piedra de diamante en forma de luna. Quiero que te cases conmigo. La tomó de la mano y suavemente le puso el anillo. ¿Qué dices? ¿Aceptarías ser mi esposa? Luciano, no, no sé qué decir, exclamó ella, dejando escapar un suspiro. Vamos mamá, acéptalo, exaltó Marietta frotando las manos. No me esperaba esto, gritó Maya, saltando de la alegría. Vamos tía Selena, di que sí. El rey y tu tía Selena hacen una bonita pareja, dijo Patricio. Ya era hora. El rey necesita una esposa, dijo Seías. Alguien con quien pasar el resto de su, bueno, en este caso, eternidad. Sí, ellos se merecen, dijo Alicia con voz entrecortada. En el fondo, desea que ella le diga no. No, es la única que notó la duda en Selena. Selena, quiero amarte en la eternidad. ¿Aceptas ser mi esposa? Los ojos de Luciano brillaban. Presentía algo mientras Selena se sentía incómoda y a su vez conmovida, un poco presionada por la gente de alrededor. La verdad, no sé qué decir, Luciano. Me has tomado por sorpresa. De acuerdo. Puedes pensarlo después. No tienes que darme la respuesta de una vez, dijo él levantándose del suelo. No, Luciano, hay una respuesta y quiero darla de una vez, respondió. Lo abrazó y susurró. Sí, acepto. Lo besó y en voz alta dio el sí. La lluvia de aplausos no se hizo esperar. La gente dio un grito de algarabía. ¡Viva el rey Luciano y la reina Selena! ¡Viva! Selena, me haces el hombre más feliz. Los dos se dieron un beso intenso, en vista de que la corte se lo estaba pidiendo. Espero que lo cuides mejor que yo, Selena, dijo Alicia mentalmente dejando caer una lágrima. ¿Pasa algo, Alicia? Preguntó Seías. Nada. Solo es la emoción. Sé que serán muy felices. Así como nosotros lo seremos, dijo Seías abrazándola. Gracias. Lo necesitaba. ¿Estabas llorando? Sí, pero por mi hermana, Damarina. Aún me preocupa. La fiesta continuó y fue mágica aquella noche. Maya finalmente logró hablar con Santiago, sin insultos. Eso porque Patricio estuvo presente. Hasta se hicieron amigos. Planearon algunas travesuras, como la de dejar sacudidas las botellas de vino. Quienes las destaparon se dieron un buen baño. La última botella se la echaron entre ellos. Regañados por el rey y todo, no pararon de divertirse. Más tarde, al terminar la fiesta, el rey habló con Selena en el balcón de su cuarto. Ella aún estaba conmovida por la propuesta de matrimonio. Los besos no se hicieron esperar, pero algo andaba mal. Los besos, al excitarla, le causaban ese latido extraño en su corazón. —¡Basta, Luciano! ¡Basta! —dijo ella deteniéndolo. —¿Te sientes bien? —Esto no está bien, Luciano. Aún no estamos casados. —De acuerdo, pero ¿puedes quedarte aquí mientras duermo? —Sí. Ella lo arropó mientras pensaba en los latidos de su corazón. —¿Qué es esto? —preguntó mentalmente. Con una mano, acariciaba la frente de Luciano. Y con la otra, su corazón. Otra fiesta se estaba celebrando en el bar de Babol. Los hombres llegaron a ver bailar a Damarina, quien movía sus voluminosas y coquetas caderas al ritmo de una percusión de un músico que vino a beber. Otro trajo una pandereta y otro un laúd. Aquel grupo, de manera improvisada, organizaron la fiesta para animar a la chica. —Babol, esto se está saliendo de control. Estaremos en un lío con Alicia. ¿Ahora qué sigue? ¿Que se desvista? ¿Que después ofrezca su cuerpo? ¿Hasta dónde quieres llegar con todo esto? —Hasta donde mi bailarina lo permita. —Babol, mirabas los abundantes pechos de Damarina, saltando al ritmo del baile. Ella se dio cuenta que él la observaba y guiñó un ojo. Luego, de una forma insinuante, pasó los dedos de su mano izquierda por el cuello, finalizando el recorrido entre sus pechos. —¡Uf! ¡Uf! 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 ¡Es una cualquiera! ¿Por qué la estás mirando tanto? ¿Crees que le tienes ganas? —¿Por qué debo fingir que no? Está joven. —¿Cómo vas a explicarle a Alicia lo que quieres con ella? —Ve inventando algo, como acostumbras a hacer. No ayudaré a hacer tus cosas con esa joven. O lo haces, o te saco a patadas. Marieta estaba en el jardín intentando pintar un retrato de Maya y Patricio. Ambos intentaban posar porque no podían evitar una risa o un estornudo. Con paciencia, la pintora los esperó hasta que finalmente se calmaron. Mientras tanto, Santiago, disimuladamente, la observaba. —Creo que ya está. Pasen a verlo. ¡Qué hermoso nos vemos! ¿Puedo mostrarlo a mi papá y a mi tío? Está fresco. Deja que repose y ya podrán llevarlo. —Pintas hermoso —dijo Santiago. —Parece que aquí sobramos. ¡Vámonos, Patricio! Ellos tienen mucho de qué hablar —dijo Maya, tomándolo de la mano para dejarlos solos. Al estar lejos de Marieta y Santiago, empezaron a susurrar. —¿Crees que Santiago acepte su pasado? —preguntó Patricio. —Espero que sí. —Igual preparémonos. Mi tío dijo que la acompañáramos. —¿Cómo me hubiese gustado hacer algo cuando estuve en el barco? En parte me siento culpable. —No deberías. Esos hombres no debieron hacerle eso. ¡Uf! ¡Qué bueno que ya nos deshicimos de ellos! Por otra parte, la conversación entre Marieta y Santiago se llevaba a cabo. —¿Qué tal dormiste? —preguntó Marieta. —Bien. De hecho, dormí pensando en el baile y en vosotros. —¿En serio? Yo también te estaba pensando, ¿sabes? —Eso quiere decir que... Santiago se quedó sin palabras. Estaba hechizado por los ojos esmeralda de Marieta. Poco a poco se fue acercando para darle un beso. —¡Espera! ¿Qué crees que estás haciendo? —Bueno, como me había dicho que estabas pensando en mí, creí que... —No, Santiago. No es lo que estabas pensando. Sí pensaba en ti. —¿Entonces? —Santiago. —Sé que sientes algo por mí, pero esto no puede ser. —¿Eso es porque soy un jardinero y tú una princesa? —No, no es por eso. Hay algo que debes saber sobre mi pasado. Así que escucha con atención lo que diré. Santiago, antes de llegar aquí a este lugar, aparte de servir en el barco de Tadeo, hacía otra clase de trabajos en el que tenía que... tenía que... atender las necesidades de algunos tripulantes. ¿Me entiendes? Yo era... —¿Una puta? —¡Esto tiene que ser una broma! —Por favor, baja la voz. No es una broma. Pero créame que no lo hice con gusto. La señora que me crió me obligaba a hacer esas cosas. —¿Qué es? —dijo ella con un nudo en la garganta y dejó escapar unas lágrimas. —No tenía opción. Si me quieres rechazar, anda, adelante, lo entenderé. Y rogaré al cielo para que encuentres a una mujer mejor que yo. Que sea pura y no una sucia como yo. —Maya tiene que ver con esto, ¿verdad? —No, no, no. Ella no tiene nada que ver en esto. Yo... Esa es la verdad. Yo... Yo fui la puta del barco. Se echó a llorar. —¡Me engañaste! —Te engañaría si me hubiese quedado callada. Pero mira, ya te he dicho la verdad. No quería que me amaras en medio de una mentira. Inútilmente, trató de tomarlo del brazo. Pero la ira del joven lo evitó. —¡No te quiero ver! ¿Me entendiste? ¡No te quiero ver! Bruscamente se alejó de Marieta, mientras Maya y Patricio se acercaron para consolarla. —Lo siento —dijo Maya, abrazando a Marieta. —¿Podemos ayudarte? Preguntó Patricio. —No se preocupen por mí. Lo vi venir desde que lo conocí. Definitivamente las impuras. No tenemos acceso a ese cielo llamado amor —dijo Marieta con un tono resignado, y sus lágrimas bajaban a cascadas. —No digas eso. Sé que encontrarás a alguien que te verá como un ángel —dijo Maya. Si el video te gustó, dale like y compártalo con tus amigos. Visita mi página de Facebook e Instagram Cerebrito2290. Les ha hablado Luis Edo Galva y hasta la próxima.